¿Qué es la llegada anticipada de la gripe? Una llegada anticipada de la gripe, el virus de la influenza, el H3N2, y por suerte ya con la vacuna en Tucumán, hoy llegando vacunas pediátricas, que eso es una buena noticia, la verdad. Nosotros esperábamos con mucha expectativa esta llegada de vacunas. Desde pasado mañana ya los niños entre 6 meses y 24 meses, o sea, entre 6 meses y 2 años, ya pueden ser llevados. Es una vacuna que está dentro del calendario, es obligatoria, gratuita, para todos los niños que estén en la provincia de Tucumán. Pueden acudir a nuestros nodos, nuestros centros de salud, hospitales, CAPS, policlínicas. La distribución se hace a partir de mañana. A partir de pasado mañana ya pueden ir todos los niños, acompañan a sus padres, por supuesto, son niños, son bebés. La vacuna antigripal está indicada para niños sanos entre 6 meses y 24 meses. Está indicada para adultos mayores de 65 años. Está indicada para personas entre 3 años y 64 años que tengan alguna enfermedad de base, que también está indicada y es obligatoria y gratuita. Y eso también empezamos desde mañana. Desde mañana comenzamos a vacunar en todos nuestros nodos y también en nuestros hospitales todas las personas que tienen entre 3 años y 64 años que tengan alguna enfermedad de base. Estamos hablando de obesidad mórbida, estamos hablando de diabetes, EPOC, enfermedad como hemodiálisis, con hemodiálisis, insuficiencia renal, alguna enfermedad oncológica. Cualquier enfermedad que ya lo aprendimos con COVID, cualquier enfermedad que inmunodeprime a la persona, que lo compromete si se enferma en forma grave. Así que ya tienen que ir a nuestros nodos, pero acá sí se necesita una indicación médica. ¡Gracias!